...en Ponderosa Majagua ...de Chapala, su bono materno a Tormento de la Virginia su creador el señor Guillermo Lín, propietario de Hacienda La Sonora quien le exhibe el señor Alberto Moriza realizando su recorrido individual Ponderosa Dulce María Pérez Chapala ejemplar identificado con el número 2 no será igual, no será haré que te lo que yo no tení no será igual, no será a este yo le debo tu partida a este yo le debo tu traición no te espero no te espero el infierno no te espero no serás feliz mujer Dioselín 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 Yo sé muy bien que tú me amaste que yo te amé también lo sé que buscarás ese calor que yo te daba en otro tiempano ¡Suscríbete! 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 Su energía, su actitud, altera alguna batida en un momento, que hace diferente a la yegua anterior. Pero veamos nosotros los aplomos, veamos la energía, recordemos también que al igual que la yegua campeona, es una yegua que rueda, que gira, que hace círculos concéntricos. Recordemos también su tren posterior del grupo. La yegua que más se parece a la gran campeona es la yegua número 5, es la campeona recetada. Le damos la yegua número 6. Ofrécele a tu ejemplar la nutrición de un campeón con los productos de Nutri-EQs.